Bueno, es verdad, tengo pasión por lo que hago. Me gusta educar a través del deporte, en este caso del básquetbol, de formar gente. Cuando se me invitó a participar, ya hace como 10 años, a participar en básquetbol para ciegos, dije, esto es imposible, el ciego no puede jugar al básquet. Se me insistió mucho con Ricardo Molina, y me insistió muchísimo sobre el tema. Bueno, entonces me puse un vendaje en los ojos y empecé a practicar, pero la verdad que es muy difícil. No tanto para ellos, parece ser, porque realmente hoy puedo decir que el ciego puede jugar básquetbol. ¿Cómo van a ser las actividades y a quién estamos invitando? Un poco el dossier de todo para que la gente se sume. Bueno, por empezar a que toda persona ciega haya tenido o no alguna actividad deportiva, o haya jugado básquetbol, o no haya jugado básquetbol, es bienvenido en este momento. Más aún, aquellos que practican otros deportes y tienen la discapacidad, o son ciegos, o baja visión, que vengan, que les va a venir bien probar que lo que es básquetbol para ciegos. Y asimismo, todo esto les va a ayudar, una, a divertirse, otra, a relacionarse con otros, y a su vez, a aprender algo de básquetbol. Y especialmente a desarrollar sus patrones motores, especialmente a la psicomotricidad, que tanto lo necesitan para su vida. ¿Tiene una adaptación de qué tipo el básquet para ciegos? No, no, nosotros adaptamos las reglas de juego. Y esto depende de las reglas del básquetbol, ¿no? O sea, a ver, te doy un ejemplo. Te digo, nosotros, las faltas personales son iguales. Los pases son de pique, pero no puedo pasarla de un solo pique, sino que son dos o tres piques para que el jugador se oriente donde viene la pelota. A su vez, el pase mano a mano tiene ciertas características de cierto ruido que hacemos. El sexto tiene un sonido para que el jugador se oriente. Cuando va a tomar un tiro, él dice, tiro. Y a partir de ahí, no se le puede quitar la pelota. Y tiene cinco segundos para lanzar. Si no hiciese esos cinco segundos, pierde la pelota.